El pedagógico de los directores, el modelo de dirección que tenemos actualmente en Andalucía se mantiene o se revisa, tanto en el acceso a la dirección de los centros como en las funciones que desarrollan los directores de las que algo se ha dicho por aquí. Y por último, y esta la pongo última y si no da tiempo que no se conteste, la que no afecta ni más directamente, lo diferente del partido político, ¿qué papel le piensan a otorgar a la expresión educativa a partir de ahora? Se mantienen las funciones que tienen los inspectores, se revisan, se cambian, esas son mis expectores. ¿Tenéis la palabra? ¿Quiénes tomar la palabra? A la primera que sí, que los CEP se van a mantener, mantenemos el modelo de formación del CEP, habrá que reformular la conexión del CEP con los CEP, que es evidente que ahí tenemos un nuevo modelo, que no terminamos llenar. El papel de los directores se va a seguir reforzando, la idea es, si no llegar, acercarnos no mucho casi a los directores, acercarnos bastante, como ya lo estamos haciendo de facto, acercarnos de hecho casi a lo que estamos constituyendo ya, de hecho que es una especie de por proyectores, y la expresión educativa se va a volcar más, o la idea que tiene partido es volcarlos más en la función de asesor de evaluación para su asesor de los centros, en el tema del fracaso. ¿Y se elimina la supervisión y la... No, no, eliminar no, es cuestión de énfasis, si Dios quiere énfasis, o la supervisión no se puede eliminar. ¿Alguna respuesta? Sí, bueno, desde UPD la extensión se va a reformar, no solo con un sistema de supervisión, sino también de evaluación y de apoyo. ¿De acuerdo? La función del inspector cambia, también como cambia la función del director. De UPD se propone profesionalizar la carrera, que sea alguien con profesión especialista que pueda llevar a cabo la división, y cuando la formación del partido no sea posicionado sobre ello, lo que es verdad, lo que hay planteado antes, cambiar el sistema de formación inicial y el sistema de acceso al cuerpo de magísteres, esto lo habría que plantear. ¿De acuerdo? Sí, habría que cambiar un poco, creo yo, los contenidos de esos. ¿De acuerdo? ¿Y la información? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, yo creo que también hay un aspecto que hay que introducir, no hemos hablado de él. Yo creo que es necesario aprobar una vez por todas el estatuto del docente. Creo que es una asignatura pendiente, hasta encima de la mesa. Se ha tratado de alcanzar ese acuerdo, pero no se ha conseguido. Y yo creo que es una herramienta fundamental para delimitar todas esas funciones. La función del director del centro, clarificar cuáles son sus responsabilidades, sus funciones. También muchos directores nos transmiten a diario que están acometiendo funciones que no les corresponden y que incluso no se sienten formados ni preparados para desempeñar esas tareas en el centro y que además no tienen disponibilidad postemporal tampoco. Creo que hay que delimitarlas bien, pero manteniendo esa potestad organizativa del propio centro. Y por otra parte, el estatuto del docente ha de recoger y tener formulada esa formación. También la inicial es importante. Hay que dar una vuelta en los planes de estudio y hay que incorporar esa pedagogía a la que hemos hablado tanto en los planes de estudio inicialmente. Pero la formación permanente tiene que venir reflejada como un derecho, pero también como una obligación de los docentes para mejorar la calidad del sistema educativo y como herramienta fundamental que son los profesores para encaminar ese objetivo del sistema educativo andaluz hacia la calidad. ¿Muchas gracias? Yo he dedicado a la formación continua del profesorado. Entendemos que la tiene que ofrecer la propia administración y evidentemente esto va a conllevar modificaciones inevitables para tener que asumir todo el personal docente en la formación continua. Los CES verán ampliados y verán también reforzados. En cuanto a la dirección de los centros, nosotros creemos que es el claustro que tiene que elegir al director de centro. La reforma democrática y el papel de la inspección educativa porque está efectivamente para apoyar y reposar al personal de los centros. No solo para estar inspeccionando en el sentido que se entiende, que me consta que no se hace así directamente, pero siempre entendemos que la inspección es como algo muy negativo, algo que siempre es una amenaza para ti. La inspección te tiene que hacer crecer, te tiene que ayudar, te tiene que asesorar y así la entendemos. En cuanto a la formación, los CES sirven para algo, porque quiero decir, a mí me gustaría también conocer la opinión de quien pregunta, porque efectivamente sobre los CES sí tenemos una discusión dentro del partido importante. Cuando termine su intervención yo le doy mi mano. Y en cuanto a la formación, fíjense si son CES, porque no hay otro tipo de formación y qué hacemos con los centros bilingües. Quien está formando al profesorado bilingüe. Quiero decir, miren, la sensación que tenemos cuando hemos discutido el programa de educación es que el profesorado empieza su carrera con una edad temprana y acaba haciendo lo mismo después de muchos años. Y necesariamente el reciclaje y el incentivo en la carrera docente son importantes. Por lo tanto, una formación exclusivamente dedicada a obtener puntos para concursos creo que es un absoluto error. Y una formación para reciclar al profesorado y pueda demostrar nuevas destrezas y adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a los centros bilingües y a las necesidades educativas novedosas, sí. Ese es el camino. Sé que es un principio. Respuesta sobre los CES en concreto no la tengo, pero estoy convencido de que los que están aquí, si la tenéis, a buen seguro y además muy fina. En cuanto a los inspectores, los inspectores tienen que estar a la universidad y los inspeccionan. Y tendrán que tener sus capacidades, habrá que mantenerle su autoridad sencillamente para abrir los expedientes sancionadores o encobar aquellos... Ahora bien, tener al inspector siempre como enemigo en la filosofía me parece que es una cuestión que está de más decir que no debe ser así. Y en cuanto a los directores de centro o directores, nosotros apostamos también porque sea el claustro el que lo lija, tiene que ser un... Entendemos que el claustro es el órgano democrático y por lo tanto es la asamblea la que tiene que elegir o debe elegir al director del centro. ¿Tiene la palabra? ¿Yo? Bueno, yo tengo varias preguntas. Yo, a mí sobre todo, me interesa el área del FP, soy profesora de FP. Entonces, aquí y a la parte, mi grupo de FP son rescatados, por decirlo de alguna manera. Son entre 20 y 32 años, todos mayores de edad. Entonces, yo, mi pregunta es... Aquí se ha hablado de la reinserción de los adultos en el nivel educativo, en la educación. Mi pregunta es a qué nivel, como se pretende que estos adultos se vuelvan a reinsertar en el sistema educativo. Y por otro lado, se ha mencionado la importancia de la FP. Hoy en día, tal y como yo consigo en mi grupo de FP, el último examen que yo hice hubo cuatro probados de 14. Con lo cual, es un fracaso escolar. Yo, el fracaso también lo veo en la FP, no solo en la educación secundaria y en la primaria. Por lo tanto, si tan importante es ahora mismo la FP, primero es cómo se pretende dar importancia a los estudios de FP, cómo se pretende evaluar la FP, porque creo que se debe evaluar, igual que se evalúa la calidad de la primaria y de la secundaria, y sobre todo, la empleabilidad de la formación profesional. Y la última pregunta ha sido un comentario que ha hecho la representante de Izquierda Unida, la representante del Partido Socialista, y él no se ha pronunciado al respecto. Ella le ha dicho que se está reduciendo el gasto en FP, y él no ha dicho, no se ha pronunciado al respecto. Entonces, si tan importante es la FP, ¿por qué se está reduciendo el gasto o la inversión en FP? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué se está reduciendo el gasto en la posibilidad? ¿Y quiero responderle a Mariano? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. En tema de la formación profesional, dice, ¿cómo se han insertado adultos? de dos maneras. Uno, si son adultos que no tienen titulación, la titulación mínima básica, que es el caso de todos aquellos que se fueron para la construcción y después se han quedado fuera, eso lo estamos recogiendo a través de los centros de adultos y preparándolo a las pruebas de graduando de educación secundaria. Nosotros hemos implementado en Sevilla desde mil, hace cuatro años, tenemos mil y pico aprobados, estamos en cuatro mil quinientos alumnos que todos los años sacan el título de laboral en educación secundaria. Pero no, mayores, estoy hablando, por tanto, de gente aún. La segunda fase es, como es natural, a través de la formación profesional, o bien de estudios de bachillerato online, que también lo hemos puesto en marcha, hemos creado el instituto a distancia. Entonces, en el caso de la formación profesional, nosotros no hemos discriminado. A ver, cualquiera que esté en un instituto puede decirlo, no se han quitado gastos de funcionamiento, en ningún caso. No entiendo bien esa cuestión. Y en lo que respecta a la formación profesional, yo no sé exactamente, no he entendido bien qué quiere decir, que he suspendido mucho al niño. Está habiendo un fracaso en formación profesional. ¿Por qué? Porque los alumnos no están motivados, porque a los alumnos no se les motiva. Cuando terminan la FP, van a la cola del palo. Bueno, vamos a ver, pero ese es el problema. Entonces, vamos a ver, y el problema está también en que los estudios de FP ahora mismo no te preparan para trabajar. Te dan mucha teoría, pero no preparan. Pero, hombre, no, por dios, vamos a ver. Si hoy día el problema que tenemos es que la gente de universidad se vaya de nuevo a hacer los cursos de formación profesional nuestros alumnos. Tenemos una formación profesional magnífica. Si hemos hecho una formación profesional estupenda. Si tenemos muchas prácticas, si al revés, pero que tenemos una formación profesional excelente, teníamos, hasta hace un par de años, unos índices de empleabilidad altísimos. Algunas profesiones todavía hoy se colocan al 100%. Todavía hoy. Es decir, que hay carreras y las que hacen, como se lo puede decir, porque es de una especialidad que son fáciles de colocar. Es decir, lo que es verdad es que hay zonas o hay ciclos formativos que no tienen salida, porque ahora mismo el mercado no va a salir a ciertos ciclos formativos. Como no va a salir a ciertos universitarios, como no va a salir a casi nada. Yo os he pedido un comentario sobre el tema de FP. Un comentario sobre FP porque, por cierto, no lo he escrito, pero, por cierto, muy parte de profesores de formación profesional. Hombre, todo es manifiestamente mejorante. Y la FP tiene el resultado para llevar a la misma audiencia también. Pero bueno, ya que esto esté, como ha dicho alguien, fatal, de eso nada. ¿Por qué no se incorpora más gente a la empresa? Yo creo que son dos razones. Dos razones. La primera, el problema estructural de acceso al empleo, que le afecta a todo el mundo y a los estudiantes de FP también. Y después, por llamar las cosas por su nombre, es porque, y no de lanzar un comentario de inmigrantes sobre el tejido empresarial, pero es que no todos los que se llaman empresarios lo son. Y tendríamos que empezar a llamar las cosas por su nombre y distinguir los que montan empresas a los que montan negocios. Y claro, y claro, y claro, y claro, ahí hay diferencias, no hay diferencias sustanciales, no hay otra, ¿no? Porque yo creo que preocupados como estaremos todos por la situación económica y de paro, lo tendríamos muy fácil, tomando como modelo en Alemania, lo tendríamos muy fácil. En Alemania solo hay 7 millones de trabajadores que cobran por debajo de los 400 euros. Nosotros bajamos los salarios de nuestros trabajadores por debajo de los 400 euros y se reduciría el paro muchísimo. Aquello, el paradigma este del modelo de la FP dual, organizado por los empresarios para medidas de satisfacción de las sociedades y que encorsetan al trabajador en un puesto y que si hay una crisis empresarial se queda a dos venas. Aquí se optó en el momento con una formación polivalente que permita al estudiante primero y al trabajador después poder elegir desde lo que hay. Y eso yo creo que tiene más habilidad. Que elijan los trabajadores, eso está visto que en esta circunstancia no va a poder ser. Habrá que juntar sobre todo con las empresas y con los empresarios, no con los negociantes. Es una pregunta rápida y va dirigida a todos los partidos y a los mayoritarios porque creo que ya se han pronunciado en el Parlamento. Cuando vemos los proyectos que se han aprobado recientemente y sobre todo las mayores luchas estudiantiles que ha habido recientemente, sin contar estas últimas, nos encontramos en la Estrategia Universidad 2015 aprobada por unanimidad entre los dos grupos mayoritarios. Por tanto, me gustaría que esas tengan de responder si puede ser y que, bueno, que den un breve titular. Simplemente quiero saber cuál es su opinión sobre la continuidad o no de la Estrategia Universidad 2015 que supone como un aumento de tasas, etc. ¿Puede ir al Consejo? Por favor. Yo, si permitís, en este domingo el Plan 2015 nosotros no lo defendemos y no lo aceptamos. No ha sido negociado, aumenta las tasas universitarias y además esfuerza la intervención de la empresa privada en el ámbito universitario hipotecando al estudiante para poder desarrollar su estudio. Para nada, no me acuerdo. La universidad también, pública y gratuita. Bien, arriba la otra. Para que conozco a palabras del tiempo, lo que yo pido es que seáis muy breves por qué dentro de un 15 minutos no es tan difícil. Ya voy a dar la palabra. Yo voy a preguntar solamente a la representante del Partido Popular y además con cifras. Porque, por lo dicho, las cifras son lo más importante, sobre todo cuando se refieren a dinero. El otro día oí cuando iba el señor Rajoy a despachar con Merkel que una vez había objetivo para eliminar o paviar el déficit público y se ha disparado, evidentemente gracias a los antiguos gobernantes, que iba a adelgazar la función pública en 150.000 personas a nivel estatal. Mi pregunta a usted, dada que también su compañero Arenas, el posible presidente invéctor de la Junta de Andalucía, habla de la Reina de la Reina de la Reforma para la Educación, ¿cuánto en ese régimen de adelgazamiento nos toca Andalucía? Y específicamente, ¿cuánto hago docente en Andalucía? Porque yo tengo la impresión de que decimos una cosa y la contraria. O sea, decimos, no vamos a recortar en gastos en educación y al renglón seguido, pues otro señor o otra señora, pues dice estas cosas. Y claro, yo no sé si es que es ya cuestión de terminología, si esto es recortar o esto a lo mejor ya ampliar. Gracias a la pregunta de los Estados, de la autoridad, yo le vuelvo a decir lo mismo. El presidente Arenas se ha comprometido a mantener el gasto suficiente en educación pública y con las economías de practicar la autoridad en otras áreas, en las empresas públicas, en otro tipo de administración donde se está gastando muchos millones de euros durante muchos años en Andalucía, con esa economía, con esa austeridad, con ese ahorro, invertir también en educación, porque es la reina de la reforma de la propuesta del Partido Popular para Andalucía. Y lo he dicho con anterioridad y lo repito. Y es de malintencionado el pensar, sin haber tenido opción de gobierno del Partido Popular y Javier Arenas, que así no va a ser. Así es que pido, por favor, confianza a nuestra propuesta. ¿Tiene una palabra? Sí, yo, es un comentario, una pregunta para el representante del Partido Andalucista. Una de sus primeras observaciones ha sido que defiende el laicismo, ¿no? El laicismo yo entiendo, yo creo que entendemos todos, que se trata de que cuando alguien va a la escuela, se le enseñe, digamos, religión, pero no necesariamente la ejerza. Es decir, religión es una forma de cultura. Ah, bueno. Es decir, como, bueno... En la historia. En la historia. Entonces, ¿está de acuerdo con ese planteamiento? Supongo. No, no, la historia de las religiones podría ser, pero yo creo que... Efectivamente. No me corresponde a mí, porque me corresponde aquí en diseño, programa... Pero, yo entiendo el laicismo como un espíritu crítico. Es decir, a mí me explican religiones, y luego podré elegir o no... Bien. Entonces, ¿por qué si aceptamos que en la escuela, de alguna manera, me impongan una identidad? No lo entiendo. Es decir, para mí la religión y la identidad es lo mismo. Identidad. Identidad. Andaluza, gallega, catalana, española... Yo creo que la escuela, y es lo que piensa UPyD, la escuela está... La escuela está para que tengamos sentido crítico. Pero no para obtener una identidad. La identidad fuera, igual que la religión fuera de la escuela. Pero, vamos a ver... Yo es que, por eso, no me gusta entrar a discutir con la gente UPyD, porque nos podríamos llevar todo a la visión. Y lo digo absolutamente en serio. Es decir, me irrita. La primera cosa es que me... No es por nada. Mire usted, no solo de pan vive el hombre. Se lo diré como me lo dijo una vez un filósofo. Yo no doy clase y no ejerzo mi vida en el vacío. No vivo en el cosmos, aislado del mundo. Resulta que estoy aquí, en Sevilla, ahora mismo en el Barrio de los Remedios, en el Parque de los Príncipes. Y cuando salga a la calle me encuentro con Andalucía. Y eso que yo vivo ahí es lo que tengo que conocer. ¿Para qué? Usted me preguntará, ¿para qué? Mire, una cosa es que su líder, doña Rosa Díez, tenga un problema psicológico personal con el País Vasco. No, no, es cierto, eso es otra historia. Yo sencillamente, los andalucistas, lo que decimos es conocernos a nosotros mismos y después el mundo por monteras. Es la forma de reconocer lo que somos. No, tras tres mil años de historia en esta misma tierra, con su cultura, su arte, su literatura, etc. Es tan sencillo como eso. Y como usted comprenderá, porque además es razonable, creo, que el saber donde uno vive... Mire, yo tuve una vez a una persona que admiré mucho, maestro republicano. ¿Vale? Al que quise con locura. Y ese maestro republicano, un día prácticamente ya en... Le quedaban pocos días de vida. Me dijo, vamos a decir todos los pueblos de Huelva. Y empezó el hombre con una edad... Y no se le olvidó ni uno. ¿Por qué? Porque sencillamente él había nacido en Huelva. Conocía su provincia. Conocía lo que se producía en su tierra. Conocía cómo se vivía. Conocía sus costumbres. Y era profundamente andaluz. ¿Era del PA? Pues no. Votaba socialista. Pero lo que usted está diciendo, lo puede decir igual un católico. Un católico dirá lo mismo de su religión. No, no, pero sí sí es lo mismo. Bueno, el tema es magnífico, pero vamos, yo creía que estaba demostrado que la escuela se fundó para inculcar una cultura. La cultura que se considera en este momento legítima. Y para eso está la escuela y eso es lo que ha hecho siempre. Eso es lo que ha hecho siempre. Inculcación sin pura vida. Vamos a ver, yo quería absolutamente, de verdad, para personas que pueden tener un poder, o que han tenido poder, o que tienen poder. Tres reflexiones, o llámenle preguntas si quieren, aunque no tengan ese formato, que para la educación me parecen fundamentales. Pero me parecen fundamentales después de hacer un poquito de recorrido histórico. Es decir, que estamos ya en un 2012 y tenemos toda una experiencia por detrás en estos temas. Una primera cuestión. El doble lenguaje hace mucho mal a la política educativa. Mucho mal a la política educativa. Y no lo digo como principio, lo digo como resultado de experiencia. Y en el tema del laicismo, la práctica del doble lenguaje ha sido la tónica habitual. Es decir, hemos visto lenguaje laicista, o supuestamente politista, y progresivamente los hechos han ido demostrando la consolidación de la presencia de la religión y de los profesores de la religión en la escuela, en sentencias, en todo tipo de cosas. Usted, ese es un tema que a cualquiera que está en una escuela, pues lo ve. Una cosa es el lenguaje, pero lo que estamos viendo aquí es que la configuración jurídica por el profesor de la religión son casi funcionarios, casi funcionarios, y la presencia de la religión en la escuela, y no lo digo solo en Andalucía, hay sentencias en Canarias, en el País Bajo, en Cataluña, y en Andalucía con temas de símbolo religioso, etc. Parece que es un doble lenguaje y que conduce a lo que nos ha conducido en este momento, a una presencia ya irremediable para mucho tiempo de la religión en la escuela. A eso conduce el tantísimo. En segundo lugar, a mí me gustaría que la evaluación se le hiciera a las políticas educativas. Están muy bien los recursos, evidentemente. ¿Quién va a estar en contra de más recursos, de más profesorados? Pero a mí me gustaría introducir en las políticas educativas un índice de eficiencia. No de eficacia, de eficiencia. Es decir, si aquella política educativa que se ha puesto en marcha con un presupuesto, con unos dineros, ha dado los resultados que decía que iba a tener. Y si no, actuar en consecuencia. Es decir, a mí me preocupa más el mal uso del dinero que el escaso dinero. Y tercero. Recientemente, el último informe de Cáritas sobre el umbral de pobreza nos ha dado dos cifras verdaderamente paralelas con la educación. El umbral de pobreza en Andalucía está en el 30,1%. Sorprendentemente igual que la tasa de abandono escolar. Tasa de abandono y fracaso escolar. Y la del País Vasco está en un 7,8%. El umbral de pobreza. Sorprendentemente por la misma que la de abandono escolar. Es decir, si quieren hacer política educativa, hagan política social. Hagan política social. A mí me ha parecido sencillamente una intervención brillante. Y me recuerda lo que dije al principio. Aquí no han cogido un mal momento. Nosotros no somos así. Ninguno de los que estamos aquí sentados. Entiéndanme. Espero que no se sienten mal. Es que nos han cogido en el momento de la diferencia. Esto al final tiene algo de teatro. Y aquí tenemos que escenificar de alguna forma la diferencia. Pero yo recordaré... No. Recordaré porque me interesa todo lo que... Todo lo que... Teatro. 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 Yo simplemente una pregunta muy breve. En este caso me dirijo al representante del PSOE en referencia a unas palabras del principio de su intervención, en el cual decía que se había invertido y se invierte en lenguas, matemáticas y ciencias. Yo desde ese instante estoy acojonado. Y me refiero tanto por el arte, las humanidades, filosofía, historia, historia del arte, si dentro de la lengua no entramos en literatura, inglés, francés, alemán, italiano. Bueno, estoy un poco asustado, porque bajo mi punto de vista, con las últimas reformas, Plan Bolonia y demás, estos sectores han quedado muy devaluados. Y los que hemos estudiado o están estudiando, os pongo un caso claro, los que han estudiado FP de arte, según una última sentencia que ha salido, ahora mismo no la puedo decir el tribunal, con estas últimas reformas, como que queda un poco en el aire su titulación. La verdad, es algo que me preocupa y me asusta teniendo en cuenta que para mí es lo más fundamental de la educación, porque sumar lo sabe hacer una máquina. Pensar, no. Bueno, yo lo que he dicho es que tenemos en el orden de mejora, en el orden de mejora, es menor, las competencias básicas, en lengua, en la matemática, en la matemática. Pero no porque yo quiero dedicarle, es que si no tenemos esas competencias básicas, todos los demás no sirven para nada. Porque ni nos hable, pues apague y vamos. Tenemos que implementar nuestras políticas en lengua. Por ejemplo, en el orden de mejora, hemos puesto una hora de lectura obligatoria todos los días. Bueno, pues a eso me refiero, a que tenemos que potenciar esas competencias básicas. Yo soy de filosofía, como plantearán, no voy a tirarme piedra a mi propio tejo. No, no voy a ser tratado de eso. Perdón, un inciso simplemente diciendo de filosofía. ¿Usted piensa que esa rama ha quedado devaluada con el plan Bolonia, etcétera? Yo creo que soy un poco radical. Yo como profesor, yo creo que la filosofía hay que exprimirla. Yo, una vez más, hoy en un debate de educación que agradezco a las personas que nos han analizado y felicito a la gente que ha participado por la valentía que han tenido mucho. Y yo, a mí me pasa como a la madre, posiblemente porque también lo soy. Yo hay cosas que no entiendo. Yo he vivido el proceso de cambio, porque ya tengo además memoria histórica, y he visto cómo han cambiado los centros educativos. Un centro educativo visto desde fuera a alguien que no sea de este planeta, dice que eso es una empresa. Y que eso no lo gestione alguien, que estudia una licenciatura de administración y gestión de empresas, yo no lo entiendo. Yo no entiendo que hoy día gestione un presupuesto, una persona que hace un cursito de no sé qué o no sé cuánto. Cuando además se le ha contratado para dar que va a ser. Eso es bueno. Y por otro lado, como trabajo en el ámbito social, pues me voy con la preocupación de que todos los partidos políticos que hoy están representados aquí, siguen sin incluir, sin abrir las puertas del ámbito educativo a la sociedad. Nuestra sociedad ha cambiado y eso lo admiten todos los partidos políticos, cosa que me alegra. Sin embargo, los recursos que se han puesto a disposición de las familias, porque el profesorado también es familia, a disposición de los partidos políticos que también son familia, a disposición de todas las personas que conviven en una comunidad educativa, no se han multiplicado en el sentido, que se han multiplicado y aquí va un poco en el sentido que dice Pedro. Yo creo que no se puede hacer política educativa sin que esté absolutamente cohesionada con la política social. Entre otras cosas, porque entiendo desde mis conocimientos que la educación que hay que hacer, las intervenciones que hay que hacer hoy día en los centros educativos, deben ir en la línea de convertirse en intervenciones socioeducativas en muchos casos. Hecho de menos la figura de agentes sociales dentro. Hecho de menos que cuando se habla de fracasos, cuando se habla de dificultades, cuando se habla de conflictos, no se hable que los delitos en este país se resuelven denunciándolos a la policía. Y hay una cantidad de cargas y desde luego me pasa lo mismo que decía el profesor de secundaria con el tema del funcionamiento. Si se mantienen los actos de funcionamiento con la cantidad de incorporación de solicitud de papel o de historia, yo no lo entiendo. Y otra cosa que no entiendo y además me preocupa es el tema de la convivencia. Estoy encantada, encantada de que en los centros educativos se hayan puesto normas que promueven la convivencia. Lo que yo tampoco entiendo es que no se note en el ámbito social. Yo no entiendo que nuestros niños y niñas solamente vean cosas que tienen que ver con la convivencia en su colegio y que luego en su calle, en su pueblo, en su entorno social no se note nada. ¿Y qué estamos haciendo la agencia adulta? Porque eso depende de nosotras. Me parece que hay cosas que se tienen que llegar a acuerdos desde arriba porque yo entiendo que aquí no hay cargos de poder a estas zonas a las que les pagamos para que consensúen coherencia. Y eso es lo que educan. Educan los modelos. Y modelos somos todas y todos. Y desde el momento en que se les da más poder, se quita de los consejos escolares, se cierran puertas al ámbito del movimiento de los niños y las niñas, que yo siempre me había creído que era el motivo principal de, entre otras cosas, debates como este, pues entiendo que al darle poder a un equipo educativo, o sea, a un equipo directivo, primero se le hace una faena, segundo va a trabajar en algo para los que no se le contrató y tercero, se está cerrando la puerta a que la comunidad educativa se abra a la localidad. Dentro de la Consejería de Educación me parece que hay cosas que se están haciendo preciosas, como son la puesta en marcha de los proyectos de co-ciudad, la ciudad es educadora. Me parece delicioso, pero eso no es coherente con otro tipo de medidas. A mí me parece que tiene que haber una concepción en el ámbito político de ser personas que trabajan para el resto de la ciudadanía y que tienen que consensuar medidas, propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora como hay poco tiempo y hay muchas palabras pedidas, tiene una palabra. Hola, me llamo Gerard Iglesias, tengo 22 años, soy estudiante universitario y realmente estamos hablando de política y educación, pero prácticamente los jóvenes la palabra la hemos tomado bastante poco, educación en el futuro y los jóvenes en el futuro. A mí me gustaría que, por favor, los menores de 28 años se pusieran de pie. Somos muy pocos, incluidos con mis compañeros. Bueno, me gustaría que fueran tan amables que se sentaran todos aquellos menores de 28 años que no tengan ninguna relación con un pey de. Ninguna relación con un pey de. Era simplemente eso. Yo quiero aprovechar, eh, un discurso. También una pregunta muy rápida. Como no la ha sacado, no sé cómo se llama, representante de estudiantes, rojo, Javier Rojo. Jesús. Perdona, Jesús Rojo. La broma es fácil. Sí, totalmente. Ya conocen este tipo de partida. En fin. Hemos estado hablando al principio sobre la beca 6001, la simple curiosidad. El retraso en el cobro de becas, que creo que es Vox Populi, que todo el mundo, no solamente en Andalucía, tiene un grave problema con el retraso enorme que hay en cobro de becas, no solamente a nivel de secundaria, sino también a nivel de universidad. Una persona que accede a una beca 6001 precisamente porque tiene una beca, una renta bajísima. Está casi en el umbral de la pobreza. Para acceder a esa beca se le exigen, entre otras cosas, que no esté en la lista en la cual pide empleo, ni que tenga ningún tipo de salario. Y sin embargo nos encontramos con estudiantes que llegan a octubre y dicen, joder, tío, es que no me han pagado. Tengo que dejar de ir a clase porque no me han cobrado, no me han pagado la beca. Y se ven obligados a abandonar clases. Luego no tienen requisitos y no las cobran. ¿No es eso en parte blanquear un poco la lista de personas que acceden a la beca, pero luego no? Es una curiosidad. Vamos a ver, lo que puede haber ocurrido es que hay un problema de liquidez, de liquidez o de liquidez, es decir, que se tarden en pagar dos meses, o tres meses va a llegar a pagar la beca. Pero no se puede ocurrir, pero ocurre en todo tipo de actos, justo con otras... Nosotros intentamos que esos que lo sufran, quienes menos tienen que lo sufran, los que lo sufran, pero estamos muy difíciles y está produciéndose un retraso. Claro, lo digo porque precisamente una beca, ese tipo de personas que no tienen la facilidad de ser los primeros en cobrarlas, hace precisamente que sean imposibles, que puedan cumplir los requisitos para este tipo de... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No se parece que es algo lógico, ¿no? ¿Tienes la palabra? Bueno, yo... Buenas tardes. El nombre es Paco. Yo he ido recopilando un montón de preguntas que tenía, al final termina siendo... Bueno, casi un discurso que tengo aquí, pero casi que voy a leer para ser un cambio, ¿no? Creo que si yo personalmente sentara con cada uno de ellos, estaría de acuerdo cada uno de ellos en alguna de las cosas que aportan, seguro que es necesario un pacto de la educación y yo iría un poco más allá, pienso que la educación debe ser abolida. Nos miramos en iconos y hemos hablado de Finlandia, que es lo que es por el 7%, pero porque la educación en Finlandia es un pilar esencial y por los distintos agentes, familias, escuelas y empresas están unidos por la educación, pero también es verdad que hay muchos vicinos. Entonces, realmente el giro que os pertenecía a la felicidad de la educación son necesarios todos los agentes antes comentados, ¿no? Y es necesario esta reinvención no solo por el fracaso, no solo por la parte de formación y profesorado, por la parte económica. Es necesaria quizás porque estamos educando a un perfil totalmente distinto al que había cuando se creó la escuela. José Antonio Marina el otro día en Canal Sur Radio decía que tenemos la mejor escuela de los últimos 40 años, pero una escuela no eficaz para el perfil de personas que estamos educando hoy en día para la sociedad que es. Entonces, en ese sentido quizás nos hemos hablado de esto, que estamos educando a personas que hay un salto generacional, brutal y que realmente necesitan otro tipo de capacidades, otro tipo de competencias y que realmente es posible personalizar dentro del aula con una nueva tecnología, una nueva tecnología adaptada a nuestra tecnología. Entonces, yo creo que hay algo que se nos ha quedado en el tintero, quizás, desde el punto de vista, es que no hemos hablado de quién estamos educando y de qué personas necesitamos para la sociedad futura, porque realmente estamos todavía en un clavo en el pasado. Gracias. 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 Gracias.